Oye chicos, ¿queréis algodón de azúcar? ¿Puedo hacer algodón de azúcar? ¿No queréis algodón de azúcar? Ay, Consino Es que no, no, no se os parece Pero eso tiene que ir con tus huevos No, ya, no tiene nada que ver Pero ¿no se os parece algodón de azúcar como así una nube? Yo pensaba que la nube era Sí, yo pensaba también Es algodón de azúcar, tío Ay, tenemos tantas cosas en común, Pankri Pues sí, ¿no? A ver si nos pegamos ¿Eh? ¿Un beso? Creo que no era así No, mejor no Hola, Elia Hola, Pankri ¿Qué pasa? Vengo a venderte un libro, ¿te interesa? No, no quiero un libro ¿Seguro? Seguro Ah, bueno, pues no te preocupes Porque traigo otras dos cosas La primera es el reto de likes, Pankri Venga, voy a poner el reto de likes No puedo ponerlo aquí Necesito que lo pongamos desde la terraza hoy, ¿eh? Vale, vale, vale Ah, hola chicos, que no os he saludado Hola ¿Qué tal? Desde la terraza, ¿pero por qué, Elia? Porque es que tiene que ver con algo que se ve desde ahí Oh, qué guapo, tío A ver, a ver, a ver Muchas gracias, ¿lo has notado? Es que me he hecho las cejas Ah, no, no Bueno, a ver, Pankri El reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse Sí Tienen que dejar su me gusta Sí Y tienen que comentar la palabra nube Pues chicos, ya me he escuchado la descripción para más diversión Y comentar la palabra nube ¡Woo! Mira, lo digo por eso ¿Por qué? ¿Ahí? Mira ¿Arriba? ¿Qué pasa? Hay una nube densísima Hola, hola, es verdad, pero veo Es lo que científicamente conocemos como un archipiélago nubil Archipiélago nubil Pero esto nunca pasa Pero esto es una isla de nubes, ¿no? Sí, sí, también recibe ese nombre La cosa es que yo nunca he explorado una Y digo, pues a ver si se apuntan estos a explorar Hombre, pues claro que sí Algo así hay que explorar, Lidia Venga, pues vamos a pedirle ayuda a Celia Masi también, ¿no? Chachipiruli Y vamos a mi casa Y cogemos unos 10 packs Coger en España, recordad que significa agarrar Es verdad, hay que agarrar bien fuerte No, pero es verdad Es que eso siempre nos dicen ¿Por qué decimos esa palabra? Es que para nosotros coger es lo más normal del mundo Es normal es agarrar Coger es esto, por ejemplo En plan, uy, se me ha caído Pues lo cojo Pues lo coge, sí, sí, sí Eh, mío, mío Ah, no Es él, habrá que mirar lo de la cleptomanía, ¿eh? Pero eso será otro día Chicos, buenas noticias Hay aventuras, chicos Hay aventuras, ¿eh? Hay aventuras, chicos No, en pañales no Lleva pañales, Cel No, pero había una serie, ¿no? Sí, sí, sí Los Rugrats Aventuras en pañales Vale, a ver, venid a mi cabaña Que vamos a ir a por unos jetpacks Porque mirad Cel y Masi Mirad, mirad de arriba Guau, es que es una pasada, tío ¿Qué pasa? Es una archipiélago de nubes, Cel Qué flipada, tío Qué guapo ¿Vamos a por un paraguas? No, a por un paraguas no Vamos a subir, a explorarlo Se puede... Ah, claro Pero si tiene pinta de que va a llover ¿El qué es él? Si habláis los dos a la vez Ah, vale, vale Vale, a ver, por aquí lo tengo A ver, a ver Vale, uno para cada uno ¡Vamos a la nube! Oye, una cosa Elías Hemos estado Hemos estado hablando antes Sobre las nubes ¿Y están hechas algodón de azúcar? ¿Sí o no? ¿Las nubes? No Siento decirte que no Están hechas de agua ¿De agua? Claro, son agua Por eso luego llueven Pero entonces se cae Si está hecho de agua El agua pesada No, porque están en estado gaseoso Pancry Espera, os doy también esto Ah Ahí tienes Pues yo también No lo uséis dentro de casa Es peligroso Espera, que tengo yo también gase A ver si me sale una nube Ay, ay Lo de siempre Recordad Nos ponemos así Y así Es verdad Yo primero Yo primero ¡Woo! Yo quiero ir primero, chicos ¡Hala, qué pasada! Seguido a Pancry ¡Qué pasada, tío! ¡Qué guapo! ¿Pero qué es esto? Sí, es él ¿Qué dices él? Por aquí Por aquí ¡Hala, hala! Mira, ahí, ahí Vale, hacemos pie Hacemos pie Pancry Espera, ¿te he visto a alguien? Espera, ¿te he visto a alguien? ¿He visto a alguien? ¿Dónde? ¿Dónde está? Por aquí, por aquí Vení, seguidme Vale, te sigo, te sigo Hay que tener cuidado, ¿eh? Despacito, chicos Vale, a ver ¡Auch! Uy, qué guapa Uy, espera, espera, espera Pancry, pero espera ¿Qué? No sabemos si es peligrosa o algo No, hombre, pero si Hombre, tiene una pinta así como angelical Es una chica, tío Las chicas son... ¿Qué es ese sólido? Ah, vale, habla normal Puedes hablar de ahí, a páncreas Ah, vale, vale Hola, muy buenas Somos desde abajo Te deja de tartamudear Perdón, quedo un poco nervioso Una chica muy guapa ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien Sí, es que ha tenido una insolación Al subir a la nube Sí Ah, claro, es normal Siempre es humanos Nosotros somos terrestres Vivimos ahí abajo Ahí abajo Ah, sí, terrestres también De mis hermanos De clavos ¿Cómo? ¿Eh? Sí, mis hermanos Ah, tienes hermanos O sea, abajo en la tierra Ay, qué guay No, aquí Ah, vale ¿Quieres? ¿Quieres? No, puedes parar Me estás mareando Sí, perdón ¿Quieres que vayamos a mi casa? Ah, no Pregúntale por la nube No me gustan las humanos Ah, verdad La nube, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Oh, es horrible Resulta que hay demonios Que nos han invadido ¿Qué dices? ¿Que hay demonios? Uy, wow Sí Eh, vale Si os salvamos Luego te vienes Pregúntale si es un ángel ¿Eres un ángel? Claro que sí Vale, entonces hay que liberar A los ángeles de los demonios Pancry Vale, vale, vale Me gusta Lo haré, lo haré Por el bien Oye, señorita ¿No se llamará usted Angélica? O Angelina O Ángela O Ángela Porque es nombre de chico y de chica Ah, es verdad Sí Sí, sí, sí Bueno, en verdad Madre mía Ah, no, si se llama Beatriz Lo pone ahí ¿Y yo a qué huelo? Huele esa ausencia de pelo Yo no te voy a preguntar Por respeto a mí mismo y a ti ¿De acuerdo? Vale, venga Pues nos vamos Hasta luego, héroes Muchas gracias Oye, no se ha llamado héroes Oye, no se ha llamado héroes Oye, Elias Ahora que lo pienso ¿Qué? Es verdad que los ¿Dónde estás? Aquí, aquí, estoy aquí Es verdad que los demonios Han venido aquí Porque lo que antes era agua Ahora es lava Ahora fue guay ¿Dónde? Ahí abajo, ahí abajo Todo eso es lava Se ha liado, tío Se ha liado Claro, porque en vez de llover agua Está lloviendo lava Oy, oy, oy Qué mal, qué mal, qué mal Vale, pues con mucho cuidado ¡Oh, no! Por aquí, sigue, sigue Hola, pero Sele, estás perdiendo Estoy viendo Hay demonios Están ahí Ah, son chicas demonios, ¿eh? Uy, espérate, espérate A ver si puedo ligar Dame un segundo Vankry, que no liges Que hay que liberar Las nubes de estos demonios ¡Guapa! ¡Ah, que te he dado! ¡Guapa! ¡Que saquen la espada! Ah, voy, perdón Perdón Venga, chicos Todos juntos Vamos, al unísono Vamos, seguimos a Vankry Vaya aguantado, me he metido Oye, que hay co... Una, una No quedará ninguna ¡Hay cofre! El Calvangel ha hablado Ah, hay chicos también, ¿eh? Sí, pero para que hay un cofre ¿Qué es esto? Decirle si quiere casarse conmigo Porfa Chicos, aceptan un tridente Eh, creo que hay una dungeon ahí o algo, ¿eh? No sé, pero hay un tridente A lo mejor se ven... No sales con el tridente Que a lo mejor se ven de ahí los demonios ¡Uh! Pues habrá que destruir eso, ¿eh? ¡Qué buen testimonio! ¡Ja, ja, qué buena esa, ¿eh? Madre mía Chicos, hay que destruirlo Ah, esto es como una dungeon del Minecraft Claro, pero salen demonios ¡Rómpelo! ¿Este es lo que hemos dicho hace 10 segundos? ¿Y cómo rompemos el spawner? Pues con la mano ¿Con la mano? ¿Tú crees que lo podemos romper con la mano? Yo sé que tú puedes Vas y venga, vamos ¡Dale! Vamos, hay que acabar con todos primero Vale, dale, dale Vale, te dejo ahí ¿Qué hay en el cofre? A ver ¡Eh! Hay un bloque, hay un bloque especial, Pankry Hay un bloque de metal de demonios Eso agárralo tú, Elías Que es para tus cosas Vale, eso me lo llevo yo, sí Eso me lo llevo yo ¿Hay algo para mí? Eh, no, no hay chocolate, es él Pero busquemos a ver si hay más cosas ¿Y el batón ese lo queremos para algo? ¡Au! 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 ¿Hay un batón? Aquí, aquí hay un... Un... ¿Eso que se lo pongas él? Oye, ¿esto qué hace? A ver Cuidado, cuidado, cuidado Sí, sí, mejor no lo activo, ¿no? Eh, dámelo, dámelo Esto lo estudio yo Eso estudiado, estudiado Exploramos la pirámide que hay ahí al lado Yo me voy a agarrar el tridente No, la pirámide, déjalo para el final Vamos por aquí, chicos ¡Oh, mira! ¿Dónde hay? ¡Eh! ¿Han conquistado? Eh, eh, son españoles Son españoles ¿Cómo? ¡Mira! ¡Es españita! ¡Vamos! ¿Esto significa... ¿Esto es una representación de la conquista de Groenlandia? ¡Tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Mira, hay como casetas de campaña Ah, lo mejor aquí descansan los pilotos De la fuerza aérea Puede ser, tiene sentido Oye, pero que frío, ¿no? Chicos, aquí hay un iglú A ver, vamos a entrar Me voy a quitar el jetpack por aquí A ver ¿Qué hay? Oye, hay una espada aquí Esto tiene que valer dinero, ¿eh? Ojo, esto es de Toledo, ¿eh? O de Teruel, no lo sé ahora mismo Ojo, ¿eh? Aquí hay cosas, ¿eh? ¡Hala, mira! Y tiene una alfombra metálica No, esto creo que es una... ¿Qué es? ¡En la entrada secreta! ¿Qué es? Esto... Yo me iba mejor, ¿eh? Esto es mi sueño Esto... Esto hay... ¡Un calabozo secreto! A ver ¡Guay, me gusta! Puedo ser nuestra gente Audiencia nacional No sé qué es esto ¿Qué hace, machi? ¡Qué brincao! Vamos a probar, se funciona Hay un muerto ¿Qué significa audiencia nacional? Eso es lo que mide cuánta gente te ve de un país Sí, sí, seguramente sea eso Vámonos Ay, no me gusta Esto me da más miedo que los demonios Bueno, acá en esta isla no odia demonios Eso es verdad, eso es verdad Vamos a la otra, la de al lado A las setas ¡Vámonos! ¡A las setas, vámonos! Y nos hacemos luego un revuelto De setas, ¿eh? Uy, aquí sí que hay Aquí sí que hay, chicos ¡Uh! Cuidado Toma Toma Vamos, vamos, vamos Cuidado, Vankri Te echo una mano Let's go Ahí, dale Dale tú ¡Fuera! ¡El demoni, el demoni! ¡Fuera demoni! ¡Dale, dale! Ahí está No, mini patria Mira, mira aquí tú Bajito de Vankri Descansen en paz Seguro que ahí está tu dignidad, Masi En paz de casa Chicos, creo que estamos en un cementerio ahora mismo, ¿eh? De nubes Sí, mejor Vámonos Sí, vámonos Vámonos Estamos profanando esto Y en el medio, ¿qué hay? ¡Uy, una iglesia! Vale, vamos a Vamos a purificar nuestros pecados Como un poblado del mantra Vale, quiero Oye, porque hay un señor una cosa en la cabeza Que no puede ver Esto es una armadura típica de algunas aldeas de Minecraft Pankri No la has visto nunca Ah, espérate, espérate Esto es para que le grites por el oído Grítale, Pankri ¡Ah! Yo pensaba que era un cosplay de Rek Lo vais a dejar salvo Oye, lo pilláis Un cosplay de Shrek Ah, ¿es verdad? Se parece a Shrek Es una armadura, ¿no la habéis visto nunca? Es un yelmo Mira, aquí está el cura Oh Hola Oye, ¿y por qué aquí hay un ladrón? Que va a robar aquí las... ¿Por qué? No, porque habrá venido a purificar sus pecados Ah, sus pecados Y le da vergüenza, ¿no? Pero se aplanta Igual que lo han dejado plantado Puede ser Mira, este es lo que tiene en la cabeza Esto es una cabeza de verdad, tío Tiene un señor en la cabeza A lo mejor es su hijo, ¿eh? Pues puede ser Y esto aquí es donde trabaja también Oye, porque hay aquí... Ah, mira, oye, bastante avanzados Y porque hay un aldeano aquí Que se va a tirar Ah, porque podrá subir, ¿no? Porque mira, aquí hay libros también y de todo Claro Es una chica rata de biblioteca Así es como optimizan el... El espacio El espacio ahora, los aldeanos ¡Eh, me ha cerrado la puerta! Totalmente guapísimo esto ¿Esto qué es? ¿Pancry? ¿El qué? Prosigamos, Pancry Prosigamos No, 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 de verdad ¿Qué es esto? Ah, esto de aquí, mira ¿Qué es eso? Esto, ¿esto sabéis qué es? Cuando la gente toma malas decisiones Y alguien que tiene un mínimo más de cabeza Dice no Y ellos dicen sí ¿Sabes? Claro, vale, sí Es esto, básicamente Lo que esumen es eso Vale Oye, mira, hemos vuelto al mismo sitio, ¿no? Hemos vuelto, sí Pero... A ver... Por aquí... Mira, aquí hay como un... Ah, tienen observadores Observadores, sí, sí Qué chulo, tío Mira, tienen un telescopio aquí A ver, ¿dónde? Ah, y con un cofre, ¿eh? Hay un cofre Ahí es donde nos veis En un cofre que puede haber ahí A ver, ábrelo, Elías ¿Yo? Sí, ábrelo A ver... Ay, que no puedo Tienes que entrar por la escalera A ver... No hay nada No hay nada Juan con nosotros Juan con nosotros Bueno, pues vamos ya a la pirámide, ¿no? Vamos Yo creo que hemos... ¡Vamos! Hemos visto todo por aquí Oye, me parece muy bonita la iglesia, ¿eh? De verdad Sí, sí, está chulo A lo mejor están ahí los últimos demonios, chicos ¿En la iglesia? No, en la iglesia no En la pirámide ¿Te imaginas? ¿Eh? Sería la película de ángeles contra los demonios Hay que entrar pero con cuidado En kilicidimonios Vale, cuidado Cuidado con los cactuses, pican Vale ¿Qué pone? Cuidado Au, au Uy, uy, uy Quitaos el jetpack, quitaos el jetpack El piso es inestable Vale Eso es inestable Eso significa que el suelo no es del todo estable Ah, vale El mínimo sí, ¿no? Claro El piso no es una mesa, ¿no? No es estable El suelo, el suelo El suelo Suelo Pero el piso Pero el piso del suelo también Ah, pone que es la mesa de Inés, ¿no? Inés triple Ah, vale La mesa de Inés ¿No? Bueno, yo ¿No significa eso? Yo es que el inglés no Sí, sí, sí Significa eso, sí A ver No, no No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? ¡Chicas! 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 ¡Chicas!